Y se ha registrado un desprendimiento en el lienzo del Castillo Mayor. Por parte del Ayuntamiento ya se ha informado tanto al Gobierno de Aragón como al Ministerio de Cultura. El Castillo Mayor ha sufrido recientemente el desprendimiento de un tramo de unos 10 metros de longitud del lienzo norte de la muralla exterior. El Ayuntamiento de Calatayud ha trasladado esta situación al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Cultura. El desprendimiento ha recaído en el antiguo foso defensivo y actual camino de vehículos del recinto amurallado. Como consecuencia de estos desprendimientos y ante la ausencia de más datos que permitan valorar la posibilidad de nuevos hundimientos, se ha requerido el corte de paso por el camino inferior, así como su vallado para interrumpir el acceso tanto a vehículos como a peatones. El Ayuntamiento se ha comunicado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que prevé desplazarse hasta Calatayud para evaluar la situación en esta semana. También ha sido informada la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, ya que el lienzo de la muralla hundido fue objeto de una actuación de consolidación promovida por esta entidad en el año 2010. Y la pasada semana, coincidiendo con la festividad de Jueves Lardero, la Ciudad Deportiva de Calatayud estrenó una zona de picnic. La Ciudad Deportiva de Calatayud cuenta con un nuevo espacio para el descanso y la reunión de grupos. En un lateral del recinto se encuentra la zona dedicada a juegos infantiles, que ha sido completada con un área de picnic. El Ayuntamiento de Calatayud ha colocado ocho mesas, una fuente y también diez árboles para que los usuarios de la Ciudad Deportiva disfruten de un espacio de descanso y de merienda. La inversión total se ha situado en 4.800 euros y ha sido realizada con fondos propios y con el apoyo del personal de deportes, precisamente la concejal de deportes María Jesús Peñalosa ha explicado que se ha abierto al público este espacio en una fecha marcada en el calendario como es Jueves Lardero, para que los grupos hayan podido disfrutar de él en este acontecimiento. Y finalizamos aquí nuestro espacio de información. Les dejamos con el canal Andalucía y les esperamos de nuevo, si ustedes lo desean, mañana martes con más información. ¡Gracias!